Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield, ubicada en Plainfield, New Jersey. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 14 de octubre de 2018. Tema ¿Son reales el pecado, la enfermedad y la muerte? Texto de oro, el Apocalipsis. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas en la ciudad. Lectura alternada, Salmos. Bendice, alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Porque has puesto a Jehová que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Lección sermón, leeré de la Biblia, Éxodo. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Deuteronomio. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y derechos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros Padres, os da. Guardaos, no sea que olvidéis el pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y os hagáis escultura o imagen de cualquier cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hubierais engendrado hijos y nietos, y hubierais envejecido en la tierra, y os corrompierais, e hicierais escultura o imagen de cualquier cosa, e hicierais lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que presto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para poseerla. No estaréis en ella largos días sin que seáis totalmente destruidos. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando estuvierais en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvierais a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Porque Jehová tu Dios es Dios misericordioso. Él no te abandonará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición, la bendición si obedeciéreis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición si no obedeciéreis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartáreis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Malaquías, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Juan, y pasando Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús, no es que haya pecado este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que interpretado significa enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Hechos En aquellos días, multiplicándose el número de los discípulos, los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron, Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y lo dicho agradó a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra de Dios, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Y Esteban, lleno de fe y de poder, hacía grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, y les predicaba a Cristo. Y el pueblo, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo los milagros que hacía. Porque espíritus inmundos, dando grandes voces, salían de muchos poseídos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran gozo en aquella ciudad. Isaías Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y engordará tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. El Apocalipsis La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto. Y la declaró, enviándola por su ángel a Juan su siervo. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar no existía ya más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una novia, ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Leeré ahora los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. Aprenderéis que en la ciencia cristiana el primer deber es obedecer a Dios, tener una sola mente y amar al prójimo como a vosotros mismos. Obedeceremos y adoraremos en la proporción en que comprendamos la naturaleza de Dios y le amemos con comprensión, no altercando más acerca de su corporeidad, sino regocijándonos en la afluencia de nuestro Dios. La ciencia de la mente acaba con todo mal. La verdad, Dios, no es el padre del error. El pecado, la enfermedad y la muerte han de clasificarse como efectos del error. El Cristo vino para destruir la creencia de pecado. El principio Dios es omnipresente y omnipotente. Dios está en todas partes y nada fuera de él está presente ni tiene poder. La confianza inspirada por la ciencia descansa en el hecho de que la verdad es real y el error es irreal. El error es un cobarde ante la verdad. Clasificamos a la enfermedad como error que nada sino la verdad o mente puede curar y esa mente debe ser divina no humana. La mente trasciende cualquier otro poder y finalmente reemplazará todo otro medio en la curación. Para curar por la ciencia no debéis ignorar las exigencias morales y espirituales de la ciencia ni faltar a ellas. La ignorancia moral o el pecado afecta vuestra demostración e impide que ésta se eleve a la norma de la ciencia cristiana. Desde que la autora descubrió el poder de la verdad el tratamiento tanto de la enfermedad como del pecado su sistema ha sido puesto a prueba plenamente sin encontrársele deficiencia alguna. Mas para alcanzar las alturas de la ciencia cristiana el hombre tiene que vivir en obediencia al principio divino de esa ciencia. Para desarrollar todo el poder de esa ciencia las discordias del sentido corporal tienen que ceder a la armonía del sentido espiritual así como la ciencia de la música corrige las notas falsas y da dulce concordancia a los sonidos comprendiendo la ley espiritual y sabiendo que no hay ley material Jesús dijo estas señales seguirán a los que creen tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán la cristiandad hubiera hecho bien en creer y obedecer esas sagradas palabras la promesa de Jesús es perpetua si la hubiese hecho solo a sus discípulos inmediatos el pasaje de las escrituras diría a vosotros y no los el propósito de la gran obra de su vida se extiende a través del tiempo e incluye a la humanidad universal su principio es infinito y no está limitado a un solo periodo o a un solo grupo de seguidores a medida que el tiempo avance se hará justicia a los elementos curativos del cristianismo puro serán buscados y enseñados y resplandecerán con toda la grandeza del bien universal los antiguos cristianos eran sanadores ¿por qué se habrá perdido ese elemento del cristianismo? porque nuestros sistemas de religión están más o menos dominados por nuestros sistemas de medicina la primera idolatría fue fe en la materia las escuelas han puesto en boga la fe en los medicamentos más bien que fe en la deidad al confiar en la materia para destruir la discordia que ella misma ha creado se ha sacrificado a la salud y a la armonía tales sistemas carecen de la vitalidad del poder espiritual por el cual el sentido material se convierte en siervo de la ciencia y la religión adquiere el espíritu de Cristo la mente supera a las medicinas en la curación de la enfermedad en el mismo grado en que lo hace en la curación del pecado el medio más excelente en todos los casos es la ciencia divina ¿es la materia médica una ciencia o un conjunto de teorías humanas especulativas? la receta que tiene éxito en un caso fracasa en otro y esto se debe a los diferentes estados mentales del paciente esos estados no se comprenden y quedan sin explicación excepto en la ciencia cristiana la regla y la perfección de su operación nunca varían en la ciencia si no tenéis éxito en algún caso es porque no habéis demostrado suficientemente la vida de Cristo la verdad en vuestra propia vida porque no habéis obedecido la regla y probado el principio de la ciencia divina la oración en silencio la vigilancia y la obediencia devota nos capacitan para seguir el ejemplo de Jesús toda la educación de los niños debiera tender a formar hábitos de obediencia a la ley moral y espiritual con la cual el niño puede enfrentar la creencia en las llamadas leyes físicas y vencerlas creencia que origina enfermedades quienes no pueden demostrar por lo menos en cierta medida el principio divino de las enseñanzas y de la práctica de nuestro maestro no tienen parte en Dios si vivimos en desobediencia a él no debiéramos sentir seguridad aunque Dios sea bueno la mente divina legítimamente le exige al hombre toda su obediencia afecto y fuerza no se hace reserva para lealtad menor alguna la obediencia a la verdad le da al hombre poder y fuerza la sumisión al error resulta en pérdida de poder la verdad echa fuera todos los males y métodos materialistas con la verdadera ley espiritual la ley que da vista al ciego oído al sordo voz al mudo pies al cojo cuando se presenten los primeros síntomas de enfermedad combatid el testimonio de los sentidos materiales con la ciencia divina dejad que vuestro concepto superior de justicia destruya el falso proceso de las opiniones mortales que llamás ley y entonces no se os recluirá en un cuarto de enfermo ni se os pondrá en un lecho de dolor en pago del último cuadrante la última pena exigida por el error ponte de acuerdo con tu adversario pronto entre tanto que estás con él en el camino no permitáis que ninguna pretensión de pecado o de enfermedad se desarrolle en el pensamiento desechadla con la constante convicción de que es ilegítima porque sabéis que Dios no es el autor de la enfermedad como no lo es del pecado no tenéis ninguna ley de Dios que apoye la necesidad de pecado o de enfermedad sino que tenéis autoridad divina para negar esa necesidad y sanar a los enfermos los tres deberes diarios como se dan en el manual de la iglesia por Mary Baker Eddy la oración diaria será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne una regla para móviles y actos ni la ánima adversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado para con Dios no es un es un por